...de información y nos trasladamos a nuestro móvil en vivo y en directo con una noticia de último momento que está ocurriendo aquí en la capital chaqueña. Darío Barrientos, adelante vos, te escuchamos, Darío. Marco Elsa, buenas noches. Bueno, buenas noches para toda la gente. Ya prácticamente 21 a 20.40 en la República Argentina. Nosotros nos encontramos acá, a muy pocas cuadras de Canal 9, porque en esta oportunidad estamos situados sobre Avenida Rodríguez Peña, entre Calle Vedia y Santa María de Oro, precisamente en Rodríguez Peña 138 aproximadamente, porque hay una fuerte presencia policial por parte de efectivos de la Policía Federal Argentina. Si la cámara me acompaña, vamos a mostrarles un poquito las imágenes de este operativo que, de acuerdo al testimonio de la gente que nos estaba comentando, tratando de recabar información, porque, bueno, estuvimos tratando de obtener más información respecto de esta situación que se está viviendo aquí en el centro de la ciudad de Resistencia, efectivos de la Policía Federal. Bueno, no nos han podido brindar mayores detalles, mayor información, porque, bueno, justamente se encuentra este operativo en etapa investigativa. Pero, de acuerdo a la información que los vecinos, que los transeúntes de acá de la zona nos comentaban recién off the record, y que no querían por allí hablar con nosotros ante nuestras cámaras, bueno, esto se ha producido aproximadamente cerca de las 19 horas, donde, bueno, los vehículos de la Policía Federal llevaban adelante el seguimiento a un vehículo, este vehículo que estamos viendo en pantalla, si no me equivoco, es un vehículo, un Honda Civic, aparentemente de color gris, que está cruzado delante del móvil policial de la Policía Federal Argentina. De acuerdo al testimonio que estamos recabando, y al testimonio de la gente que recién nos estuvo comentando un poquito más, y que está presente también desde muy temprano, siguiendo de cerca, esta situación que realmente fue poco habitual, me refiero a la manera en la cual se llevó adelante, y la gran presencia policial de efectivos, justamente de la Fuerza Nacional, nos decían que aparentemente esto se trataría de un operativo que tendrá, ¿no es cierto?, presencia de estupefacientes y una importante cantidad de dinero. A lo que pudimos observar cuando arribamos a este lugar, bueno, pudimos ver a una mujer que se encuentra demorada a esta hora de la noche, información extraoficial también por parte de la gente que estuvimos recabando información y que están presentes todavía verificando este procedimiento que se está desarrollando aquí en el centro de resistencia. Aparentemente serían dos personas, un hombre y una mujer. Lo que nosotros pudimos recién ver es a una mujer que se encuentra dentro del móvil policial que está a mis espaldas de la Policía Federal Argentina, y los efectivos están llevando adelante el procedimiento y realizando las tareas pertinentes a esta hora de la noche. Les repito, Marco y Elsa, bueno, es una información de último momento. Sí, decime, Marcos, te escucho. No, Darío, te quería consultar que es decir que a juzgar por cómo se ve, cómo estaba el vehículo, cómo está en estos momentos y encerrado entre los dos patrulleros, por ahí se puede decir que podría haber sido una especie de persecución, ¿no?, por cómo está el vehículo así cruzado en el medio de la calle. Claramente. Bueno, eso justamente quería aportar. De acuerdo a las características, ustedes pueden ver cómo está el vehículo de aquel que está delante del vehículo de la Policía Federal, está cruzado, ¿sí? Así que, de acuerdo a lo que podemos ver, a la posición de los vehículos, podría tratarse, bueno, justamente de una persecución. Pero, repito, información oficial todavía no la tenemos porque se encuentra en etapa investigativa. Tratábamos justamente de poder obtener mayores detalles de este operativo que, de acuerdo a la información de los vecinos, repito esta información porque es testimonio por parte de los vecinos de la zona, esto aproximadamente habrá ocurrido cerca de las 19 horas. Estamos llegando ya casi a las 9 de la noche en toda la República Argentina con este móvil en vivo que estamos situados aquí en la intersección de Rodríguez Peña entre Santa María de Oro y Vedia, de la capital chaqueña, aproximadamente a unas 4 cuadras de la Plaza 25 de Mayo. Fuerte presencia policial por parte de efectivos de la Policía Federal Argentina. Tenemos este dato extraoficialmente, como les decía recién. Aparentemente, habría aquí en este lugar, se ha incautado cocaína y una importante suma de dinero y estarían dos personas detenidas aquí en esta oportunidad, por lo cual nosotros pudimos observar solamente a una, a una mujer, que aquí, a muy pocos metros donde estamos situados nosotros, en la esquina Santa María de Oro y Rodríguez Peña, hay un hotel muy conocido que se encuentra aquí, a muy pocos metros de donde nos encontramos en estos momentos con nuestro móvil en vivo, que esta mujer fue dirigida hacia ese lugar. Posteriormente la trajeron nuevamente al móvil de la Policía Federal que está a mis espaldas. Así que, esa es la información. Hasta el momento, Marcos Elsa, a esta hora de la noche.